... 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 Muchísima gente hoy me parece. ... Tiene por el cobre. Tiene por la escuela. ¿Después de preso cómo funciona? Bueno. Tiene hasta media hora posibilidad de grabar. Sí. Sí, hoy casi cuatro de tarde. Ah, de tarde. Sí, tengo aquí.